Monseñor Alfredo Seca se despidió como arzobispo de Tucumán con una misa en la catedral, organizada por los sacerdotes miembros del Consejo de Consultores del Arquidiócesis de la provincia. Estoy partiendo el lunes mediante, esto ha sido previamente ya arreglado con el señor Núcio Apostólico, de modo que si yo no me voy, la excede no queda vacante y bueno, como yo tengo otras funciones que asumir, que todavía no están bien determinadas, hemos arreglado que yo me fuera, con lo cual se crea la vacancia de la sede y se reúne el Colegio de Consultores, que es un órgano previsto por el derecho canónico, que elige un administrador diocesano que prepara la avenida de Nuevo Obispo, así que por eso será una misa de despedida de mi Ministerio Pastoral. ¿Qué le deja su paso por Tucumán? Me deja la gran alegría de haber podido compartir muchos momentos gratos, me deja también un recuerdo muy cariñoso del pueblo tucumano que me ha recibido con mucha amabilidad, me ha tratado muy bien y haber podido desarrollar aspectos de la vida pastoral que no había tenido oportunidad de hacerlo durante mi anterior Ministerio, así que me voy muy contento en ese sentido. Con la tristeza decir, bueno, uno siempre crea afecto, no es cierto, seis años no son poco tiempo. Cosa que también seguramente le dejan un mal trago como la muerte del cura Viroche, ¿no? Ciertamente, pero bueno, eso es un momento que hay que superar, son cosas que pasan y confiamos en la misericordia de Dios que todo lo puede. Con el deber cumplido, con la misión cumplida, con mucho cariño y con la conciencia de que he hecho todo lo mejor que pude y no hay absolutamente nada que se me pueda reprochar.